y d ¿Quita? ¿Achè a cará? ¿Achè? 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 Ajay! 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 ¿Geeth! Geeth! ¿He는 Dalao, ¿no? ¿Hebíjate Ajay yelpeda a casa? ¿Thané,geree yelpede, ¿de acuerdo? Está bien. Ahora aquí no hay nada de plo. Suscríbete y suscríbete al canal. ¡Oh, Dios mío! ¡Ulcal patne! ¿Qué la paz hiciste? ¿Qué haced? ¿Qué haced? ¿Que lo pediste? ¿Qué haced? ¿Vífer? ¿ized in no glaubte? ¿Cómo he летlaughs a an Bears? Active reglaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!